Esta es una edición especial de uno de mis wearables favoritos, así que acompáñame en el unboxing del Huawei Watch Fit Special Edition. El precio es de 299 soles, pero hay como una especie de promoción donde tú depositas antes como 30 soles y al final terminas pagando unos 269 soles. Entonces actualmente todavía está vigente, pero estoy segura de que tiene un tiempo como que de vigencia, así que si estás interesado voy a dejar el link en la descripción del video. Ya listo el Huawei Watch Fit para hacer el unboxing, este es el color que tengo que es pink, y en la parte posterior tenemos algunas características. Pantalla AMOLED de 1.64 pulgadas, además puedes medir el nivel de oxígeno en la sangre, tiene 5 ATM así que lo puedes sumergir. El GPS incluido para que te diga la ubicación, vamos a ver si tiene una especie de como maps para las rutas. También vas a monitorear el ritmo cardíaco y además tiene más de 100 modos deportivos. El reloj en color pink igualito que en la caja, así que voy a seguir revisando. Bueno, en la caja tenemos el watch que tiene todavía su plastiquito y tenemos el cable de carga que voy a revisarlo, es magnético y tiene una entrada tipo A, así que puedes conectarlo directamente si es que tienes un supresor de picos o de lo contrario utilizar un dado para cargarlo. Siempre viene como lo esencial que es el reloj y el cable de carga. Los relojes en promoción son tanto el rosado, que es este color pink que tengo yo, y también en color negro, pero hay otro que es como azul nebula me parece. Ese no entra en la promo, pero si te quieres comprar una correa posteriormente, no te preocupes que sí lo puedes usar porque todas las correas son intercambiables. El watch pesa 21 gramos y además con la carga magnética que ya vieron que el cable viene incluido en cajita, te puede durar entre 6 y 9 días dependiendo del uso. Bueno, como les dije las correas son intercambiables, estoy teniendo un poco de problemas para sacarlo porque así está bien duro, pero no sé si ven que hay como una especie de botoncitos en la parte de acá. Estos son los que se tienen como apretar para sacar las correas, así que si son intercambiables. Estos son los pines para cargar, ver son imantados, aquí no es se repelen, aquí es. Entonces simplemente lo cargas así, estos son los sensores para medir el ritmo cardíaco, el nivel de oxígeno en la sangre y todas las mediciones que tiene disponible este watch. Voy a quitarle el plastiquito porque ha venido con plastiquito y todo. Los marcos son como de metal, del mismo color de la correa, así que está súper lindo. Y el único botón que vemos es este de aquí que va a servir para encender, bloquearlo, desbloquearlo y además acceder a un menú especial que ahorita te voy a enseñar porque voy a encenderlo para configurarlo y vincularlo. Una de las diferencias principales con la banda es que tiene la pantalla ligeramente más grande, además te puede enseñar como cómo hacer rutinas. A mí me encanta este watch específicamente. Acabo de descubrir algo que nos va a solucionar la vida, simplemente para descargar la app de Huawei Health, que es Huawei Salud, vas a googlear y te va a salir esta opción de aquí. Le haces clic a instalar, esperas a que cargue y aquí te va a preguntar si es que quieres descargar App Gallery o simplemente inicias la descarga a través del navegador. Yo hice la segunda opción, así que ya descargó la APK. Tengo que darle como a confiar en fuentes desconocidas, me va a salir una advertencia, pero tranqui que esto pasa en los equipos de Xiaomi, así que no hay problema, solo esperas un ratito, le haces a aceptar y ya está. Instala la app. Si es que en tu caso también te pide confiar en fuentes desconocidas, pues haces eso y normal porque las apps de Huawei ya pasaron por una revisión, así que están libres de virus o cualquier tipo de problemas. Una de las diferencias sustanciales entre un watch y una banda es que el watch incluye micrófono y altavoz, lo que significa que puedes conversar desde aquí sin necesidad de sacar tu teléfono. En este caso no incluye eso, así que es como una especie de watch light, vamos a decirlo de esta manera, pero hay otros watch de Huawei que sí incluyen micrófono y altavoz. Una vez que ya descargaste la aplicación, tienes que loguear tu cuenta de Huawei Salud. Yo lo hice mediante mi correo electrónico, me llegó un código de verificación, lo ingresé y ya tengo la cuenta lista. También tengo el Bluetooth encendido y a la par tengo el reloj como ya listo para la configuración. Lo encendí, en realidad voy a elegir Español Latinoamérica y tengo que escanear este código. Aquí en dispositivos, puedes hacerle clic aquí o aquí en escanear. Vamos a ver si escanea el toque. Listo, vamos a ver si se conecta rápido porque a veces se demora. Una vez que ya se emparejó, voy a hacerle clic a continuar. Bueno, le pondré a actualizar ahora y pues ya está conectado, así que solamente voy a descargar para que actualice y esto sí se va a demorar como un poquito. Como les dije, una de las cosas que más me gusta de este watch fit y de los watch fits en general es que puedes ver las rutinas de ejercicio sin necesidad que vayas a un gimnasio. Yo sé que no es el equivalente, pero si quieres comenzar la vida fit y no quieres ir al gimnasio de frente, sino quieres intentar cómo acostumbrarte a tener una rutina, a comer a tus horas y todo lo demás, te va a ayudar un montón porque desde ahí puedes ver como las funciones que tienes que hacer para realizar los ejercicios. Bueno, y antes de terminar el video, nada más quiero que vean la diferencia entre el watch fit y la band 8. Es súper grande, ese es súper grande, pero el color de las correas es el mismo, solamente que el ancho también cambia. Aunque acá siento la textura como más, no sé, diferente a esta, esta es como más resbaladiza y esta es más mate. Debe ser otro tipo de material. Como les dije, el link lo voy a dejar en la descripción del video, si tienen alguna duda pueden dejarlo en la cajita de comentarios para cuando haga la review. Así que nos vemos en un próximo video.